Este es el meandro que tenemos aquí, que va desde la Ceida, recorre los pueblos de Alforque, Cinco Libas, Alborges y Sastago y termina en el pantano de Mequinenza en Escatrón. Ahora está sobre unos 2.100 metros o por ahí y yo creo que ya es la punta máxima del caudal que puede pasar por aquí. Aquí a mi izquierda tenemos la entrada de un túnel de 400 metros de túnel y 400 canal que va a una central hidroeléctrica. Gracias a este túnel, Cinco Libas, Sastago y Alborges pasan 200 metros cúbicos menos de agua que lleva el río. Desemboca otro meandro exactamente. Entonces hay que cerrar compuertas porque si no se inundaría, si se pararan las máquinas, los generadores se inundaría la central. Ahora mismamente están las compuertas a mitad de bajar porque la presión del agua es tanta que aunque pesan las compuertas unos 3.000 o 4.000 kilos, pues no puede bajar por su peso, por la presión que ejerce el agua. Ahí se deja una imagen de agua que está ahí a borbotones que parece aquello, bueno, da casi miedo de verla entrar ahí el agua dentro que no se ve ni túnel ni se ve nada. Es impresionante. La gente ahí se queda ahí mirando y la verdad es que da miedo ver el borbotón y la fuerza que tiene el agua entrando ahí. Y además, como es una boca de entrada, casi todos los troncos y broza que baja se va metiendo ahí acumulando delante de la compuerta. Al otro meandro crece, los 200 metros que puede pasar por aquí, crece en cantidad y caudal. El río allí es más hondo, las orillas son más altas porque hay entre montañas y entonces no le ocurre nada ahí. Desde este punto tan alto que se ven todos los pueblos, se ve que la afección a los pueblos al ser tan altos, pues no ha habido mucha complicación de entrada de agua ni nada. Afortunadamente, esta crecida no ha causado daños así considerables, excepto en algunos campos que ha podido entrar el agua.